En Eko Andueza, hasta hace poco, líder del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa y actual portavoz del Grupo Socialistas Vascos en el Parlamento Autonómico, es desde este sábado secretario general del Partido Socialista Euskadico Esquerra en Euskadi. Sustituyen el cargo a Idoyan Mendía tras recibir el respaldo de más del 95% de los militantes que participaron en el proceso interno de primarias. En Eko Andueza, están directos en Radio Nacional de España en Besaide. Bueno, apoyo prácticamente unánime de la militancia. Un orgullo, pero supongo que también da responsabilidad para no defraudar. Eso quiere decir que hay esperanza y que hay ilusión en este nuevo proyecto, pero desde luego también es una inmensa responsabilidad por el peso histórico que ha tenido el Partido Socialista en la historia de este país y, por supuesto, por estar a la altura de esa militancia que ha decidido que sea su secretario general. Y un partido que ha acudido a una militancia que ha acudido a las urnas, lo cual me imagino que significa para Eko Andueza que sus compañeros tienen ganas de hacer política, que el partido está vivo. Sí, sin duda. Bueno, al final eran fechas un poquito complicadas, pero yo creo que a medida que han ido avanzando las primarias y que me he ido acercando a las diferentes agrupaciones del Partido Socialista, la gente me ha acogido con ilusión y eso ha hecho posible que la gente se haya animado a ir a votar y desde luego la participación es como para estar muy satisfecho. Llega al cargo de secretario general en uno de los momentos de mayor unidad y tranquilidad interna. Sí, indudablemente el tener unidad interna es algo que consolida y que facilita mucho más intentar conseguir los objetivos que tenemos. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser el de liderar este país, el de ser la primera fuerza política y a través del compromiso con la ciudadanía, pues bueno, hacer posible que este país avance, se modernice y desde luego luche y haga posible que todos esos retos que tenemos por delante los podamos construir. Hereda un partido socialista presente en gobierno, en diputaciones, en los principales ayuntamientos vascos, gracias a su pacto con el PNV. El partido tiene fuerte presencia institucional y acapara gestión, pero no lo rentabilizan las urnas. Son tercera fuerza con 10 escaños, lejos de los 31 de PNV y los 21 de H. Bildu. Es uno de los frentes de trabajo. ¿En qué falla esto? Bueno, yo creo que hay un margen de mejora indudablemente, pero yo creo que ya estamos en la senda de crecimiento y ya en la pasada legislatura los resultados que obtuvimos en las autonómicas mejoraron con un escaño la presencia de los socialistas, pero yo tengo la sensación, la percibo, que en el último año y medio eso ha ido en aumento y me da la sensación que la ciudadanía vuelve a depositar su confianza en nosotros y por eso decía que después del Congreso vamos a abrir un nuevo tiempo de ilusión, de esperanza que va a ser posible que el Partido Socialista vuelva a las cotas de representación que tenía hace unos años. No va a tener usted al terrorismo en su agenda, aunque falta por cerrar la parte de la memoria y el relato, pero afortunadamente forma parte de la triste historia de Euskadi. Pues sí, efectivamente, sí, sí, así es. Yo creo que ahí tenemos mucho que decir también los socialistas por el peso específico que hemos tenido en la consecución de la paz y también, por supuestísimo, porque creo que queda camino a correr para conseguir una convivencia sólida y nosotros estaremos siempre en ese compromiso por hacer una sociedad mejor, más justa, más igualitaria y también una sociedad con memoria que nunca olvide lo que ha pasado en este país. La nueva amenaza de atentados, de coches bomba, de tiros en la nuca, abre el abanico de las alianzas. ¿Es posible una alternativa de izquierdas con EHB y con el carretín Podemos en Euskadi? Bueno, yo creo que para conseguir acuerdos de mayor calado indudablemente todavía queda muchísimo recorrido por hacer. Veremos además eso, cómo se traduce en cuanto a la representatividad que nos pueda dar la ciudadanía en próximas elecciones, pues desde luego nosotros ahora mismo no estamos pensando en eso en absoluto y desde luego lo que sí esperamos es cumplir con los objetivos que nos hemos marcado desde nuestro compromiso en los diferentes gobiernos que estamos. ¿Ese H. Bildu de Fiar, un paso adelante acercándose tímidamente a las víctimas, pero no condena y justifica los avances en una estrategia para solucionar el problema de los presos? Las palabras se ratifican con los hechos, ¿no? Esperemos que esas palabras fueran sinceras pero para que nosotros creamos que lo que lo son, evidentemente deberán de ir acompañadas de hechos, ¿no? Por tanto, bueno, el tiempo lo dirá, en sus manos está. Esa no es una responsabilidad nuestra, por tanto, veremos a ver lo que pasa. ¿Le reclaman ustedes hechos a la izquierda de Berchale? Hablamos de fin de Ongu y Torres, de condenas, de esclarecimiento de más de 300 crímenes en autoría conocida, de esa famosa batalla por la memoria. Efectivamente, yo creo que son cuentas pendientes que tiene H. Bildu con esta sociedad y en tanto en cuanto no se vayan resolviendo, pues bueno, todavía quedarán pasos por dar. Esperemos y deseemos que lo vayan haciendo, entre otras cosas, porque es una demanda que le hace la ciudadanía. Sería un acto de justicia el reconocimiento de todo ese daño causado y a través de los hechos ratificar que su voluntad es verdadera. Los socialistas han cerrado acuerdos puntuales con la izquierda de Berchale en Eibar o en Irún, que ha levantado algunas suspicacias en el PNV. ¿Son, como digo, casos puntuales y excepcionales o pueden tener una continuidad en el tiempo? No, son casos puntuales y además sobre proyectos y cuestiones muy concretas, ¿no? Por tanto, eso no indica absolutamente nada. Y cabe decir también que si nos hemos obligado a hacerlos es precisamente porque el Partido Nacionalista Vasco en esas ciudades no nos da la estabilidad que marca el acuerdo de gobierno que tenemos, ¿no? Porque nuestro compromiso con la ciudadanía está ahí y desde luego no vamos a fallar. Y si tenemos que buscar otras alianzas para cumplir con lo que hemos prometido, lo haremos. Yo no me explico cómo se pueden escandalizar de semejante manera, de manera exagerada y a veces hasta teatralizada, cuando ellos acudieron con Batasuna a firmar el pacto de Lizarra cuando ETA todavía estaba aquí. Incluso cuando ellos mismos están pactando con su participación en el gobierno de coalición de Navarra unos presupuestos con EH Bill, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que lecciones en ese sentido a nosotros nos pueden dar bastante pocas. ¿Ha hablado usted con Andoni Ortúzar o con el Indacari ya? ¿Tiene agenda cerrada? Sí, con Andoni Ortúzar tuve la ocasión de hablar durante la jornada de las primarias, me mandó un mensaje para felicitarme y nos emplazamos a que cuando pase el Congreso el Partido Socialista, que se celebrará en aproximadamente 20 días, pues por supuesto mantendremos un encuentro, como tiene que ser preceptivo, con todos los partidos, pero por supuesto con mucho más sentido con el que es nuestro socio en tanto el gobierno. ¿Con la idea, me imagino, de fortalecer esa alianza? De continuar trabajando para que esa alianza efectivamente funcione, porque eso creo que en estos momentos redunda en beneficio de la ciudadanía, de avanzar en los retos que tenemos por delante, por supuesto. 40 años después de su aprobación en el Estatuto de Guernica, ley de obligado cumplimiento, ley orgánica sigue sin completarse. ¿Estamos ante un fracaso colectivo? No, yo no hablaría de fracaso colectivo. Yo creo que tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos, desde luego nosotros los tenemos, y lo que está muy claro es que cuando se dejan a un lado las ensoñaciones soberanistas hay mucha más posibilidad de avanzar, porque ahí la sociedad se une y no se divide. Por tanto, creo que tenemos que poner el acento en eso, en lo que nos une y no en lo que nos divide. Creo que es un reto muy importante al que de una vez por todas tenemos que hacer frente, siendo conscientes todos que es nuestra responsabilidad y que no podemos tener un Estatuto de Autonomía que no acepte la pluralidad, la diversidad de este país. Ustedes están en el Parlamento Vasco y lógicamente conocen los temas que se tratan en él. El nuevo estatus, la superación del Estatuto de Dernica, está a debate en el Legislativo Autónomo. ¿Cuáles son los límites del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra y cuál es su modelo? Bueno, nosotros tenemos nuestras propias recetas, pero indudablemente, y a pesar de estar en un gobierno con mayoría absoluta, nosotros tendemos la mano siempre a todos los partidos para que puedan participar de las decisiones que se adoptan en el Parlamento, o entendemos que si damos una mayor pluralidad a esos acuerdos y a esas cosas que se aprueben por mayoría en esa Cámara, pues creo que estaremos respondiendo mucho más al carácter y a la identidad de este país. ¿Pero hay alguna línea roja por parte del Partido Socialista? No, no, supongo que la Constitución, imagino, ¿no? Sí, evidentemente, en ese sentido sí, nosotros evidentemente intentaremos buscar el máximo de pluralidad y que se sume al máximo de partidos, pero lógicamente, ante todo, sobre todo, la línea roja está en el respeto primero a la pluralidad y a la diversidad de este país. No queremos un estatuto de autonomía exluyente y, por supuesto, a la ley, ¿no?, el marco jurídico vigente, lo que marca la Constitución. Romper con eso, desde luego, sería un absoluto error y en ese camino, desde luego, no vamos a estar los especialistas. El PNB ya intentó en el pasado un nuevo marco jurídico con el denominado Plano y Barrio el Chetemen. ¿Ustedes una vuelta atrás, una deriva en sintonía con la apuesta soberanista y de ruptura que se vive en Cataluña o ese capítulo está cerrado? Hombre, pues yo espero y deseo que el Partido Nacionalista Vasco tomara buena nota de lo que ocurrió entonces, ¿no? No le veo yo en estos momentos en esa posición y, desde luego, no me gustaría nada que lo hicieran porque eso, desde luego, pondría muy en riesgo muchísimas cosas. Entre otras cosas, pues la estabilidad social que hay, ¿no? Yo creo que ir a procesos rupturistas lo único que haría sería enfrentar a esta sociedad, no la verdad, PNB, en estos momentos, en ese camino. Venimos de un año y medio muy duro por la pandemia que deja secuelas en nuestro tejido productivo y en el empleo que afecta a las personas, a las cosas del comer. El Partido Socialista de Euskadi tiene grabado en su ADN la apuesta por lo social. ¿O salimos todos de esta o habrá problemas para ampliar capas de la sociedad? ¿Pero ese crecimiento que se anuncia va realmente a afectar a todos o hay problemas de encaje de algunas personas en esta vuelta a la normalidad? No, nuestro objetivo, siempre lo hemos dicho, es no dejar a nadie atrás. Desde luego, nuestra apuesta es la apuesta por lo social y por lo público, ¿no? Y en este sentido, creo que habremos sacado muchas lecciones de esta pandemia, de todo lo que hemos sufrido y, desde luego, creo que las tareas pendientes están seguir reforzando nuestros servicios públicos, especialmente algunos concretos como la sanidad, la educación, el empleo, cuestiones que son muy sensibles para esta sociedad y, desde luego, nosotros estaremos en eso. El apoyo del PNB a los presupuestos del Estado, su acuerdo con el presidente Pedro Sánchez, ¿va a condicionar la actuación de los socialistas vascos? No, desde luego que no. Nosotros entendemos que hay buena sintonía allí, que incluso no va a haber ningún tipo de problema para que se aprueben esos presupuestos y, por tanto, todas las decisiones que se tomen desde Madrid también suelen ser en consonancia con los socialistas vascos. Hay una excelente sintonía entre el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista Obrero Español y, desde luego, la colaboración entre gobiernos es máxima y creo que eso también facilita ese tipo de acuerdos entre partidos en el Congreso y los diputados. Por tanto, yo creo que todo va sobre lo previsto. ¿Bicefalia? ¿Usted hace en el partido y ya vendía en el gobierno vasco? Bueno, no es tan novedosa. Los socialistas la hemos ejercido, por ejemplo, la pasada legislatura teniendo a otros socialistas en el gobierno y ya vendía como secretaria general y, además, lo hacemos también territorialmente, por ejemplo, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Yo mismo la he ejercido en Guipúzcoa teniendo a Desichaso y a José Ignacio Asensio como referentes en diputación y yo estando como secretario general. Eso no es ningún problema. El Partido Socialista tiene herramientas de coordinación que son extraordinarias y, por tanto, eso no va a ser ningún problema, sino todo lo contrario, una oportunidad para que la visibilidad de los socialistas vascos sea mayor. Supongo que en las próximas horas se tomará usted oficialmente posesión de su despacho en la sede del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra en Bilbao. ¿Cuáles van a ser sus primeras decisiones? Bueno, pues de momento yo soy muy respetuoso con los procesos internos. Todavía estamos en periodo precongresual, aunque ya se haya decidido quién va a ser el secretario general del partido, pero desde luego hasta el próximo Congreso yo no ocuparé ese despacho, primero por respeto a la organización, segundo por respeto a la todavía también secretaria general de nuestro partido y de ya vendía y a partir de ese Congreso será el momento de tomar las decisiones. Pero ahí hay una ponencia orgánica, una ponencia política y una ejecutiva que decidir y antes de eso yo no me precipitaría en tomar ninguna decisiones. Pero me imagino que está ya usted con quinielas, manejando borradores, ideas... Se le acumularán mucho los papeles, supongo, ¿no? Es momento, pero bueno, eso se afronta con muchísima ilusión sabiendo que el respaldo de la militancia es tan contundente y tan mayoritario. Bueno, pues a partir de finales de noviembre, una vez que se han vestido en ese Congreso los socialistas vascos como líderes del partido, seguro que conoceremos ya de primera mano las primeras medidas. Aquí lo que hemos hecho es conocer, precisamente por boca de Neco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, sus primeros deseos. Le agradecemos la presencia del Radio Nacional y, lógicamente, le deseamos suerte en lo personal y en la gestión porque eso redundará en el beneficio de la sociedad vasca. Sin duda. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. ¡Gracias!